¡Muchas gracias! El campeonato de voleibol y aquí clasifica la ganadora o el colegio ganador, clasifica para el nacional del Medellín, uniforme blanco, uniforme blanco, el equipo de Bucaramanga, ambos son de Bucaramanga, ambos son de Bucaramanga, el Iseo Patria, el Iseo Patria de blanco, Gabriela Mistral de azul, dos equipos de Bucaramanga en la final, gana el primer set, gana el primer set de esta finalísima, lo gana las niñas de Gabriela Mistral, 20-10, 21-20, 21-20 exactamente, 21-20, nos dice el marcador allí, aquí está el marcador, 21-20, ganando el primer set, son 3 de 2 los que se van a jugar para esta gran final, Noticias aquí, don Freddy Rodríguez, organizador de este gran evento, importante el set que viene, porque el primero lo ganó, Gabriela Mistral, solo por un puntico, 20-21, y si aquí gana, Gabriela Mistral, si acabó esto, y si gana el Iseo Patria de blusa blanca, se empataría, iríamos a un tercer set, el juego de la net, se inicia, se reinicia, vamos para el segundo set, el segundo, vamos para el segundo, amables televidentes de Mañaneando, que fiesta la que se ha vivido aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, durante 3 días, 3 días maravillosos, 3 días maravillosos, del voleibol, Estuvo Itagüí, de Antioquia, estuvo Norte, estuvo Boyacá, también estuvo Bucaramanga, de Bucaramanga, vinieron 7 equipos, 7 de Bucaramanga, vinieron, estuvo Barranca también, Barichara, Barichara enorme, Barichara quedó 3-0, y San Gil también quedó 3-0, dos categorías se están jugando aquí, se han jugado aquí, San Gil quedó 3-0 en su categoría, las niñas Gabriela Mistral van ganando 1-0, al equipo de Iseo Patria, siguen los puntos para Gabriela Mistral, siguen los puntos, vamos a ver, esto está emocionante aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, Mañaneando se vino a no perderse este emocionante campeonato, emocionante final aquí, en el Coliseo, Gabriela Mistral tiene 12, 14 tiene el Iseo Patria, Bucaramanga, la niña de blanco, van ganando este set, 14, 14-12, gana Gabriela Mistral de blusa blanca, de Bucaramanga, bueno, esto se pone aquí, 12, a ver dónde está el marcador, amables televidentes, ahí está, 12-14, o 14-12, como lo quieran, amables televidentes, continúa el partido, emocionantísimo aquí, está final, entre dos equipos de dos colegios, de Bucaramanga, Gabriela Mistral y el Iseo Patria. Punto, punto para el Iseo Patria. Bueno, amables televidentes, esto se está complicando aquí para el equipo de Gabriela Mistral, el equipo del Iseo Patria, está ganando el set y se está yendo, miren, miren eso, 13-19, sí, 13-19, le faltan dos punticos al Iseo Patria para empatar esta final. Vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ver, amables televidentes, qué pasa aquí. Esto está muy bueno, esto está muy emocionante, la final de voleibol, aquí 3-10 de voleibol en el Coliseo Lorenzo del Cantús, marcador hasta el momento, miremoslo nuevamente, 14-19, 14 para la de azul, que es Gabriela Mistral, 19 para el equipo del Iseo Patria. Vamos a ver qué pasa aquí con los jueces, esto está muy chévere, una gran final aquí, de no perderse, y como la gente no ha venido mucho así de San Gil, con Mañoneando, si vino para mostrarle las imágenes y lo emocionante de este campeonato que estuvo aquí sábado, domingo y lunes, aquí en la ciudad de San Gil, equipos de Barranca, de Barichara, 7 de Bucaramanga, de Itagüe, Antioquia, de ahí también de algunas poblaciones de Boyacá, porque fueron 30 y tantos equipos que asistieron a este gran evento. ¡Listo! Se terminó el set, el segundo set, se empató esto, 1-1, 1-1, 14-21 el marcador, 1-1 ganó, la de Blanco, la niña de Blanco, el Iseo Patria, ganó el Iseo Patria, empataron esto aquí, y las niñas, habían ganado las niñas de Gabriela Mistral, estos que tenemos aquí en pantalla, habían ganado el primer set, entonces esto está 1-1, nos van para el tercero y el definitivo, para el tercer set y definitivo, aquí se termina el campeonato, 1-1, primer set lo ganó las niñas de Azul, el segundo lo acaba de ganar las niñas de Blanco, y nos vamos para el segundo a ver qué pasa, para el tercer set. Esto aquí nadie afloja, amables televidentes de Mañaneando, nadie, nadie, se inició el último set y vean, vean, observenlo ustedes mismos, a través de Mañaneando, observen, 2-2, 2-2, ay, Bernie, Bernie, Bernie Sánchez, nuestra editora, está aquí, que salta, y dice, no, yo hacía rato no me metí en el voleibol, ella jugó voleibol cuando estaba en la primaria, en la secundaria, después en la universidad, aquí está nuestra compañera Bernie, nuestra editora, también hace parte de esta gran fiesta por aquí, en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, 3 gana el Liceo Patria, 2 para las niñas de Azul, de Gabriela Mistral, 3-3 señores, miren el marcador, miren el marcador, ustedes mismos, ustedes mismos digan cuándo van, cuánto van, cuánto va aquí, esto está 3-3, el último set, el último set de aquí, vamos a ver quién gana, es hasta 21 puntos el reglamento de este evento, Nadia afloja aquí, Gabriela Mistral, 11, el equipo del Liceo Patria, solo 5, vamos a ver, esto está que termina, amable este el evidente en la final, la final aquí, en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, va a terminar el campeonato, en contado segundo, se llegan los puntos finales, como goza la niña de Gabriela Mistral, tienen 13, a pocos puntos, a escasos puntos de poder ser las campeonas, Gabriela Mistral tiene 13, el Liceo Patria tiene 7, 7 puntos, hay cambios, hay cambios por aquí, hay cambios, se está haciendo lo imposible por la técnica del Liceo Patria, porque esto está duro, esto está duro para el Liceo Patria, muy fácil para el equipo de Gabriela Mistral, las niñas de Azul, punto, punto, punto para Gabriela Mistral, 14, 7, 14, 7, 14, 7, esto está, esto está ya como que cocinándose, esto está ya emocionante, amable este el evidente, a terminar esto en segundos, a terminar esto en segundos, a terminar esto en segundos, gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.